Yo te necesito para amar, para amar Yo te necesito para amar Yo te necesito para amar, para amar Yo te necesito para amar No te importe la plaza y el color de la piel, a todos con la luz de la piel. No te importe la plaza y el color de la piel, a todos con la luz de la piel. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Semano celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la iglesia. San Bernardo vivió para el siglo XI al XII en Francia. Fue fundador de muchos monasterios de la orden cistercense, orden contemplativa. Y por eso se dedicó mucho a la oración. Y como producto de esa oración y meditación, escribió grandes discursos que todavía se conservan. Y uno de sus escritos es con relación a la Virgen María, que tituló Reina del Cielo. Y por sus escritos es también considerado doctor de la iglesia. Reconociendo entonces ese espíritu de oración y entrega a la iglesia, nosotros nos reconocemos pecadores y pedimos de nuestro Dios su perdón. Por nuestra falta de fe en tu palabra, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza en tus promesas, Cristo, ten piedad. Con nuestra falta de caridad a nuestros hermanos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que encendiste al Abad San Bernardo, con el celo por tu casa, e hiciste de él una lámpara que brillaba y ardía en tu iglesia. Concedenos por su intercesión, que animados por el mismo Espíritu, caminemos siempre como hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro de Ruth. En tiempo de los jueces, hubo hambre en el país, y un hombre emigró con su mujer Noemí y sus dos hijos, desde Belén de Judá a la campiña de Moab. Elimelec, el marido de Noemí, murió y quedaron con ella sus dos hijos, que se casaron con dos mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Pero al cabo de diez años de residir allí, murieron también los dos hijos, y la mujer se quedó sin marido y sin hijos. Al enterarse de que el Señor había atendido a su pueblo, dándole pan, Noemí, con sus dos nueras, emprendió el camino de vuelta desde la campiña de Moab. Orfa se despidió de su suegra y volvió a su pueblo, mientras que Ruth se quedó con Noemí. Noemí le dijo, Mira, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a su Dios. Vuelvete tú con ella. Pero Ruth contestó, No insistas en que te deje y me vuelva. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo es el mío. Tu Dios es mi Dios. Así fue como Noemí, con su nuera Ruth, la moabita, volvió de la campiña de Moab. Empezaba la ciega de la cebada cuando llegaron a Belén. Palabra de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espere en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Alaba, alma mía, al Señor. Que mantiene su fidelidad perpetuamente. Que hace justicia a los oprimidos. Que daban a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. En el cielo cantar, aleluya, yo también quiero cantar. En el cielo cantar, aleluya, yo también quiero cantar. Alaba, alma mía, al Señor cantar, aleluya, yo también quiero cantar. El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se le acercaron y uno de ellos le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, los judíos para el tiempo de Jesús y aún hoy día, tienen la costumbre de rezar lo que se llama el Shema, escucha. Esta oración la repiten los judíos tres veces al día. Por la mañana, por la tarde y al anochecer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser y al prójimo como a uno mismo. Esa oración resume, ese mandamiento resume toda la ley. Y por eso el Señor Jesús nos dice que si cumplimos con este mandamiento, cumplimos con toda la ley de Moisés, con todas las enseñanzas de los profetas y con todo lo que el Señor nos enseña también en el Evangelio. Todo se concentra en ese amor a Dios, demostrado a través del amor al prójimo. San Alfonso María del Ligorio escribió un libro que se titula El ejercicio del amor a Dios. Es decir que en este amor a Dios, cuando nosotros cumplimos con ese mandamiento, podemos hacer cualquier cosa. Y es lo que decía San Alfonso, Ama a Dios y haz lo que quieras. Porque la persona que ama a Dios siempre va a ser aquello que agrada a Dios. Evitará en todo momento todo aquello que ofende a Dios. Por eso este mandamiento es central para nosotros. Si cumplimos con esto, ya tenemos toda la ley cumplida. Todos los mandamientos que tenemos se concentran en ese amor a Dios y al prójimo. Cuando Dios nos dice en el mandamiento no matar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo respeta la vida, tu vida y la de los demás. Y así al respetar la vida de las demás personas, estamos amando a esa persona. Le demostramos nuestro amor a través de ese respeto. Cuando el Señor nos dice no robar, ¿qué es lo que nos está diciendo? Respeta la propiedad de los demás. Alégrate con lo que Dios ha regalado a la vida de esa persona. No sientas envidia por él, sino que más bien ama a la persona y da gracias a Dios por lo que esa persona ha recibido de Dios. No le quites lo que le pertenece. Y así demostramos nuestro amor a esa persona. Y al demostrar nuestro amor a la persona, demostramos entonces nuestro amor a Dios. Todos los mandamientos, si los vamos cogiendo uno a uno, vamos a ver cómo ahí podemos practicar el amor al prójimo. Y es en el amor al prójimo donde demostramos nuestro amor a Dios. Amar a Dios es fácil, pero amar al prójimo a veces no es tan fácil. Y sin embargo, los dos van unidos. No podemos separar el uno del otro. Hagamos entonces y sigamos el ejemplo de la enseñanza de San Alfonso. Ama a Dios y haz lo que quieras, porque todo lo que hagas va a ser bueno ante Dios. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacramento de la unidad y de la paz en memoria de la Val San Bernardo, que brilló por su palabra y sus obras y promovió la firmeza, la concordia y la disciplina en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy Cristo Señor nuestro. Y al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que esperas recibir en el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, Santo, Santo, Santo eres el Señor! ¡Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad! Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar en la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, de todas nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No deje caer la tentación, y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su nombre de Dios. Nos damos una señal de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.